En México, mueren diariamente 78 personas por causas asociadas a la obesidad. Ocupamos el primer lugar mundial en obesidad infantil y adulta, así como el primer lugar en diabetes infantil. ¿Cómo fue que nos convertimos en un país tan obeso? La mayoría de los niños cada vez tienen menos actividad física y se han vuelto sedentarios. Desde hace años, la llamada comida chatarra ha desplazado a la tradicional, provocando un exceso en el consumo de productos con altas cantidades de azúcares, aditivos y grasas trans. Un informe de la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año podrían salvarse 1.7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras. El mismo estudio recomienda la ingesta de un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, cáncer, la diabetes o la obesidad. Y es que no solo es importante la cantidad de fruta que se come al día, sino también la variedad de la misma. El gobierno ahora obliga a algunos anunciantes de comida chatarra a incluir un mensaje que diga, come frutas y verduras. Pero... ¿será esto suficiente para aumentar el consumo de frutas y lograr bajar los niveles de obesidad en el país? Mi nombre es Edmundo Rico Villarreal. Yo tengo 41 años. Yo mido unos 72 pesos, 100 kilos. Realmente yo como en la calle tacos o pasta o hamburguesa o pizza, pastelitos. O cuando ando muy sano me echo una tostada de pollo. Dentro de mi mala dieta me aviento como 8 o 10 Coca Light diarias. Saben que a mí me gusta mucho comer. O sea, lo disfruto mucho. Ejercicio no hago. No he hecho desde hace mucho tiempo. Me siento sano. Algo llenito, pero sano. Hablando ya de dolores específicos, la espalda. La espalda baja. Si me agacho me cuesta. Si me siento me cuesta más. Cuando oigo la palabra fruta no me dice mucho. Me dice agua. Siento que no me va a llenar. La última vez que comí una fruta, 6 meses. Yo me siento gordo. Igual todavía no me siento obeso, pero me siento gordo. Y no siento muy bien estar así. Sobre todo cuando vas a lugares donde hay gente, pues a veces bien parecida o delgada, pues te gustaría verte igual. Acepté un reto de la marca sano. Durante los 3 meses siguientes, tengo que seguir las siguientes reglas. Comer 10 frutas al día y 7 de ellas diferentes. Tengo que hacer ejercicio 40 minutos 4 veces a la semana. No puedo fumar, no puedo tomar alcohol, no voy a poder comer ni carne, ni pollo. Y durante estos 3 meses, tengo que probar 50 frutas diferentes. Y tengo que seguir al pie de la letra lo que me diga el nutriólogo. En alguna ocasión iba con mis hijos y la niña de 8 años me dice... Oye papá, ¿cuándo vas a ser normal? No sabía a qué se refería. Y pues bueno, yo me asusté, me estacioné. Y le dije, bueno mija, ¿a qué te refieres con ser normal? ¿Cuándo se te va a quitar esa panza? Me emociona el estar aquí. Sé que va a ser divertido. Y con todo el apoyo de la marca sano y este reto y con el apoyo de todos ustedes, sé que lo vamos a lograr. Me dijeron que me van a grabar todos los días y ellos van a compartir con todos ustedes mi avance. Pura fruta, todos los días, 3 meses, voy con todo. Mucha gente me dice, ah nutrición, le digo, no, no, disculpa, no estoy hablando de nutrición, estoy hablando de trofología. Trolología es la ciencia de comer. Porque hay gente que me dice, no, yo si no como carne, me siento muy débil, puedes fallecer y me empiezan a hacer payasadas. ¿Se te hacen débiles? Son frugívoros, son herbívoros. Son frugívoros, son herbívoros, 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 son herbívoros.